Cambiamos de información. Un traxico o accidente de tránsito fue registrado en La Libertad, específicamente en Teotepeque, el cual cobró la vida de cuatro personas, mientras que el conductor responsable cedió a la fuga. La excesiva velocidad al volante y una maniobra indebida pudo haber sido la causa del accidente de una rastra registrado en el kilómetro 88 de la carretera litoral, a la altura de la playa Santa María, ubicada en el cantón Misata, Teotepeque, Departamento de La Libertad, que dejó cuatro personas fallecidas, entre ellas dos menores y al menos seis lesionados, según testigos. El trailer venía supuestamente sobrepasándole a otro carro, entonces allí para meterse a la vuelta, agarró, ya se desvió para este lado. Las llantas pegadas allá venían ya levantadas cuando pasó llevándose el chalet, entonces quedó ahí donde está. Humildemente pues han trabajado mucho para tener sus cositas, pues también han muerto un niño que tiene apenas siete años que estaba estudiando segundo grado. Los fallecidos responden a los nombres de Santos Sánchez de 80 años de edad, Eduardo Chávez de 45 y los menores, Melvin Eduardo y Héctor Galdámez, quienes se encontraban en su negocio ubicado a la orilla de la carretera. Porque ya las personas, como dicen, no se recuperan, pero tienen que poner algo de precaución en la vuelta. Allá por el puente ha sucedido eso, que una vez también a una señora le volaron las piernas, así es que yo me siento mal por eso y no es justo que esas personas que andan haciendo esas cosas se vayan y como que un animal la han matado. Tras el percance, el motorista de la rastra de origen nicaragüense se dio a la fuga, dejando en el lugar y con graves lesiones a su acompañante. Sin embargo, las autoridades ya lo identificaron, por lo que han iniciado con las tareas de búsqueda para su captura.